No GIFTS MOTHERFUCKER Sin imitar, vienen finiquitar y dar pareja imitar Pero quieren edificar sin ayudar a diversificar Hay que rapear de par en par Latinos gotta chair into the hip hop But we don't get in any top off Jerry Vine, ask me to find the shine Cause the motherfucking fat fish wanna keep us blind Put behind and let them lie I can see a little dragon through a skyline Screw this motherfucking twilight bro You know what I mean Que no solo se rapean Bogotá y Medellín Me king don't care what you think What you think is just what you think Si me sigue significa that you know my team The red beam's beating fresh and clean So you gotta play while you rely yourself Blow your hat brim Sé que muchos quieren que fracase Pero van a verme coronar la base Motherfuckers hate every time I chop it all over the place Sudamerica entera ain't scary show my face Pero también sé que quieren que el astagy Represente el arte puro que nos trajo la calle Pero el detalle es que la calle también es fría y traicionera Por eso elevo la revolución para que el rapeo no falle Whatever you get, whatever you at Trust me, I'm all about it hip hop I ain't a treff my violin What way you think it hits me back and forth It's already void, yeah, I'm up Take a bar, I got here to show my respect La buena pa' toda la banda del Tolima Victorino Yeah Los ves pendientes de las redes Como araña en las paredes Buscando que dañar con sus críticas leves Pero el que hace no sé para ver quién dice Llevo veinte años viendo cómo esperan Tensみozjo Tensみozos Gracias.